¡Suscríbete al canal! Ahora me desmuteo, ¿vale? Creo que haremos una serie conjunta, tanto Seben como Eira como yo Os dejaré sus canales en la descripción si queréis, ¿vale? Porque empezaremos aquí, luego los otros vídeos en sus canales Y va a estar bien Yo no sé nada de Terraria, soy un novatín, ¿vale? Seben es el que más sabe, todos somos novatillos Así que, venga, me desmuteo y los presento Escucha, ya estoy por aquí, ¿vale? ¡Eh, un plomo! ¡Eh, qué me hace porfa! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo construyo? ¡Ah, ah! ¿Shut? ¿Qué haces? Me está poniendo la cabeza de un moco, ¿eh? ¿Por qué vienen con globos? No lo sé ¡Me puedes dejar de pegar! ¡Me has pegado! ¡Ay, no, que me está pegando eso! Yo no te he pegado Yo soy buena onda Me he perdido dos corazones No te dejes llevar por las fuertes ráfagas de viento Creación, felicidad ¿Hola? ¡Ah, pero si ya tengo! Tengo un hacha y un pico Sí, el que te viene por defecto ¡Ah, vale! Vale, a ver ¿Te pongo amigo? No, ¿no? Oye, no me robes Oye, porque Seben tiene ya una armadura de cactus ¿Tú aquí no? Porque soy un pro ¿Tú me puedes dejar de pegar las cosas? Ah, no, es una armadura Me pensaba que no las quería, en serio No, no, es una armadura A ver, Seben, cuéntanos Que hay que hacer Una ardilla, voy a reventarla Hay que hacer la casa primero Espera, al conejito no Pobrecito Pues yo he reventado aquí un conejo O una ardilla, no sé qué era Yo también Es que me voy a Seben, me está provocando Quita la ardilla de mierda, tío Eh, respeta la ardilla, eh No he reventado al conejo Y revienta la borda de la ardilla Se ha venido por en medio Te estaba talando Te ayudo, Seben Tienes que allanar esto Vale, ¿cuánto? Eh, te protejo, te protejo Viene algo Toma por favor La ardilla esta Voy a dejar de suicidarse Me parece que me hace con mi alta Me la ha cargado yo, chaval Vaya pros Oye, pero ¿cuánta madera necesitamos? Eh, mucha Según el aire humo ¿Mucha? ¿Cuánto es mucha? ¿500? ¿Cuál es el conejo? 2.249 No, yo Vale Vale Yo he estudiado, eh Me he estudiado una guía Y ponía 750 Yo he estudiado también Con versión internacional Es que el conejo Me ha estado al lado Adiós, Toby Escúchame Hay una planta Hay una planta tirándome como flores ¿Por qué me tira flores? ¿Es una torreta? ¡Coño! Y me hace daño Porque la planta me tira Me tira pétalos y me hace daño ¿Pero qué planta que dices? A la derecha Ven, ven, ven Ven, mocha Ven aquí Ah, no, este es el guarda, ¿no? Ay, perdón Creo que sí Ah, pero hay fuego amigo Pero no sé No sé A ver No No A lo mejor solo juego yo Porque estoy tomada Chavales, a ver Ah, no Mira, mira, mira Hay una planta aquí carnívora ¿Dónde está? Se ha ido Ahora quedo yo mal Se ha ido Que te lo has inventado Y ya está Que estaba aquí, te lo juro, ¿eh? Se dice Escúchame ¿Las herramientas se rompen? No tiene pinta, ¿no? Vale No somos Minecraft No somos Minecraft, vale Eh, dame madera Buah, ese árbol es un Sakura Mira ahí Es verdad, qué bonito Chavales, por qué ¿Por qué tienes que aparecer Miércoles Adams En todos los juegos? Sabía yo qué sé Porque es tu rollo, ¿vale? No tiene razón tu rollo Eh, una manzana Toma, la ardilla Le he reventado a la puta Eh, mira, mira, mira Está aquí la flor Mira, mira, mira Es esa flor ¿Ves? Cuidado, cuidado Cuidado Eh, pero ¿qué me está haciendo daño? ¿La flor? ¿Es un boss o algo? ¿Qué va a ser un boss? ¿Cuál es un boss? Me han dado resplandor diurno ¿Qué es eso? Eh, niño de resplandor ¿Cómo abro el inventario? ¿Con el escape? Eh, eh, le he dado al tapio Ha pasado una cosa Ah, vale ¿What? Me ha dado algo Llamado resplandor diurno Material Ah, una flor, ¿no? Una flor de mierda Estamos dejando toda la zona sin árboles Sí, estamos aquí deforestando, eh Más os vale cuando lleguéis a casa Tengo una casa enorme A ver ¿Qué dices? Eh, eh, esto es una casa de... No, digo que la hagáis vosotros los grandes Ah, vale ¿Qué hay que hacer? La casita, ¿no? ¿Pero por qué me rompéis la madera? Ah, hostias Yo pensé que esto era el suelo La madre que os parió ¿Cómo construyó, Seven? ¿Cómo se pone esto? Pero por es la madera, no la tierra Gente Banco, mesa, mesa Eh, lo he puesto, lo he puesto Pared No sé cómo construir suelo, eh A ver, mira Es la madera normal La madera normal, mira Ah, vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Ah, ahora, ahora, vale Sí, buenísimo, eh Yo por las paredes, eh Ahora hace las puertas y las cosas Porque hay que un señor Escucha, pero Seven está bajando el infierno ¿Por qué bajas hacia el infierno, se ven? Porque quiero morir Ah, perfecto Yo con esa banda, yo con el juego ¿Puede ser una puerta? Ahí va No sé saltar, eh A ver, no sé cuánto útil sea esto Pero lo voy a hacer, ¿vale? ¿Cómo se graciava aquí? En la mesa Toma, fica afuera Ay, me he quedado ya sin... Vale ¿Y cómo le doy? Ah, vale, aquí, aquí Hay que adaptarse, eh El juego este, tío Robale, robale, robale Por espabilada Que no sé cómo cogerlo ¿El qué? Todo eso es mi dinero ¿Pero cómo lo has saltado? Pero no podemos cogerlo Es tuyo Creo Pues yo tampoco puedo cogerlo Aunque sea mío Vale, escúchame Voy a hacer otra puerta de este lado Vale, perfecto Y ahora un poco de pared, ¿no? Sí, lo estoy haciendo yo, la pared Vale, perfecto Pues yo voy a hacer una pecherita o algo Porque tengo como tres hileras de equipamiento ¿Cómo me equipo la pechera? Ah, vale Ah, esto es equipo y esto es vivienda Modo cámara ¿Hola? ¡Eh! Una caña, Gerier ¡Ay, dame, dame! Yo quiero pescar Te te la haces Ah, vale ¿Y dónde está? Eva Aquí, aquí ¿Pero dónde se pesca? Pues en agua, chat En el mar ¿Cómo, chavales? ¿Cómo, cariño? ¿Cómo cojo mi dinero? ¿Qué dinero? Es el que ha soltado ahí Es que se me ha caído Pícalo, a ver Se está haciendo de noche, ¿eh? Peligroso, ¿no? Sí Pícalo con el pico ¿Vale? Una espada de madera No, porque la que tenemos es de cobre ¿Tenemos una espada? Ah, sí, ¿verdad? Yo pegando ahí con la... Ah, por claro, está al revés Yo pegando con el hacha, ¿sabes? Yo protejo, yo protejo, ¿eh? Hacés morfing ¿No puedo saltar? Eh... ¿El techo es así de alto? ¿O vas a ampliarlo más? El techo es así de alto Y luego hay que hacer... Oye, tengo un problema Más niveles como este, ¿no? Sí He hecho un arco Pero no sé hacer flechas Pues... Es así, ¿no? Es de tres de alto Antorcha Un poco de toque Ver lo mal puesto Vale Me estoy esmurfeando las babosas Son malísimas, tío Aún me lío... Me lío un poco con el menú, ¿eh? Que flipas Te ayudo a poner... Te ayudo a ponerte pared, ¿vale? Vale Pero, ¿puedes pegar? Espera un momento ¿Pero qué es esto? Al control, dale al control Control y ve poniéndolo No, no, se sabe puesto Bueno, ah, no... No, lo otro... Eso lo tenemos que hacer Me estaba sacando un moco Como... Vamos a girar con un martillo Ah... Dale al control y pone solo Mira, ya verás No entiendo, espérate Ah, vale, sí Selecciona y mira Espérate Ahora, mira Ah, joder La polla, sí, ¿eh? Viene un zombie Me ha pasado un poquito Eh, hay un señor aquí Muy feo Un zombie Vale Vamos Ya que hay un montón de gente ¿No habrá? Hostia, pero le... Que les hemurfeamos, ¿sabes? Porque hay una estrella que pone Ubu Eso fue Shad, seguro Eh, una estrella ¿Y esa estrella para qué es? Eh, para maná Para los magos Vamos a ir a ellos, ¿sabes? He ganado yo Eh, pero que yo voy a ser magos, capullo Ah, pues para ti, toma Yo no sé De la razón que no me cago encima Toma, toma, ira Ahí va Eh, que se tanquea mucho Ayuda Hostia, hay un pavo aquí súper fuerte, eh Oye, si cerramos la puerta ¿Qué os parece? Igual sería buena idea, eh No, pero entran igual, eh Ah, el gilipollas, ¿no? Es verdad, el tonto este Que le maten Vale, ya está Oh Bueno, a Abril le matamos Ya está Ya está, cierra, cierra Joder ¿En serio? ¿En los gilipollas? Pero es que el pavo este El pavo este nos está liando Que flipas, eh Ya, si Por eso yo creo que hay que bajar a A picar por ahí Vale Se lleva la kill, chaval Le roba kill Cabrón Escucha, es que el Seven se ha ido al puto inframundo Seven, cabrón Seven, por favor, explícanos algo Lo bueno sería que nos explicara Y no nos explica nada A ver, que Hace la casa ahora El programa al siguiente día Estoy viendo si hay algo por aquí Pa' mirar Vale, pues voy a seguir Vamos a ver, hijo de la gran puta ¿Puedes dejar de Abrir la puerta? Ya, pero que flipas, eh Me quedan dos corazones Vale ¿No se puede matar a este? ¿Quién le ha llamado? Hay que matarlo luego De hecho, en una misión ¿Sí? ¿El colega este? Sí Que se joda, en verdad Traidor Cierra la puta puerta, mierda ¡Mírale! Vale, pues voy a poner más techo, supongo Deberías quedarte en casa Eso intento Pero es que en la zona vas a abrirme la puerta, hijo de puta Eh... Pared Oye, esto lo rompen Ah, no Era madera sin más, ¿no? Sí, la salida débil ¿Qué altura? A ver Eh... Este señor es un normal, eh Bueno, que lo maten, ya está Se joda Es que él tiene arco Yo tengo arco, pero no tengo flechas ¡Mírale! Mira, que te jodan Ahí te quedas ¡Ah! Hostia, he tapado el techo arriba Vaya, que pena, Kyle Que vas a morir Hostia, mira todos los zombies que hay abajo Hostia, ya ves, yo no bajo O sea, me quedo aquí No, no, ya ves Que va, que va Vamos a bajar como puto frog ¡Hostia! Es que hay mucha gente aquí, eh Cuidada que se ha tirado el suelo Y nos vamos a caer, eh Una sillón, sí, con las cuaditas Pues, esmurfeamos, eh Sí, mientras el Kyle este Te toca a Diego Venga, ya está Easy Bastante fácil, eh Hemos roto toda la puerta ¡Mírale! Y se queda ahí todo el rato Para que no se pueda cerrar la puerta Oye, ¿y la mesa de trabajo? ¿Dónde está? En medio La he explicado La tengo yo, chavales Es que van a seguir entrando Los bichos ¡Otra estrella! Sí, sí No, no, sal de ahí Suba aquí, suba aquí Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Ya me he muerto Te han roto la puta cabeza, eh Pero el tío Oye, ¿y cómo revivo? Cuidado, cuidado Que te mueres otra vez ¡Ay, me acabo aquí! Coge tu dinero, coge tu dinero ¿Cómo? A la izquierda Mira las moneditas Hay que esperar Que pase la noche, eh Esto es una fumada Es que no entiendo Por qué salen todo el rato Los zombies estos No, yo no entiendo Porque este señor Los deja entrar ¿No se puede bloquear la puerta Para que no entre? No Sí, por eso nosotros Cuando lo probamos y tal Dijimos Lo mejor es bajar a la mina Pero hola Ah, que ahora ha subido El ojo mete un huevo ese, eh Es lo que me ha matado a mí El ojo violeta ese, sí Vale, me he caído ¿A qué estoy pegando? Ojo contra el cofre de oro Pues nada, me ha matado a mí ahora Oye, Tutu Eh, no me robes, eh Tutu, una muy pocha, eh Es que me metí 16 El ojo este, eh Cuidado que te mata No entiendo Por qué es tan complicado esto, tío Porque no sabemos Tengo salto doble, gente ¿Cómo se hicieron la puerta? ¿A qué botón? Ahora Podríamos ir todos juntos Ahora, si aquí hay más cosas No os preocupéis Ya, no os preocupéis Que lo está haciendo el ojo Baja Vale Por favor, que no abran la puerta Es que este se queda aquí todo el rato, el gilipollas Es bastante tonto, sí Eh, picar vuestra Mira, ahí hay una estrella Ah, se puede picar la... Sí, ahí Lápida en forma de cruz Tirar Que hay una estrella allí ¿Que otra vez han vuelto a abrir la puerta? Me estoy estresando, tío Mira, mira, ahí abre la otra, el ojo puta Ha abierto la otra No entiendo nada, tío Me está rayando infinito Oye, este cuando yo jugué no era tan imbécil, eh Ya, es que ahora se ha vuelto peor Yo creo que se ha vuelto a hacer un pedido Bueno, pues nada Tarda mucho la noche, ¿no? La... Acero en la espada de madera Yo creo que sí que renta Porque tampoco es que gase mucha madera Y pega... Y hace más daño Yo es que estoy haciendo dos de daño Eso es lamentable Eh, la espada de madera hace siete de daño ¿Cómo hago esto? Cierra la puerta Banco de madera Ah, sí, mira, aquí está Uy, lo que no es bloqueado ¿Cómo se cierra la puerta? Con el Riz derecho Con el Riz derecho Pero es que se pone el subnormal este La de madera Uy Ah, ve aquí otra, eh No, 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 se mata Ve, aquí hay dos Riz ¿Cuatro? ¿Qué es esa cosa ahí arriba? Ah Se ve Macauli Hola, chicos Eh, que llevas en la mano, tío Comparte, eh Que está muy bien Es de un zombie ¿Le he quitado la mano? Mira, lleva a un zombie Ah, vale Le he quitado la mano a un zombie Vale, yo he hecho lo que he podido aquí arriba, eh O sea, nada Sí, coño ¿Cómo subes ahí? Saltando Eh, creo que se puede poner Aunque supongo que... Si, escalera Esta vez abierto yo Que tengo una espada más chachi Es muy feo que flipas con esta espada, eh Vale, ya está Toma, te cierro Ahora ya podéis subir bien, eh Ahora sí No me da todo Yo creo que sí Yo creo que de este lado Más pequeño que de este, pero bueno Sí, a ver, voy a contar Me ha salido una espada verde Da igual, o sea, ahora no le vamos a quitar toda la pared Ahora por la noche dura demasiado, ¿no? Pero este tío es gilipollas Es que es Mira, o sea, es que los abre y se pira, ¿sabes? No venga Mira, se ven poniendo cofres y estatuas y de todo, tío Me han dado un logro, no homo Ah, no, no homo Pero, ¿de dónde has sacado todo eso? De abajo Nada, se pone a jugar solo A la de cofre tiene cosas ahí, si queréis mirarlo Aquí En el dorado Coño, pero ¿Hola? ¿De dónde has sacado...? Joder, pero ¿cómo has hecho todo esto? Espada de cactus Mira, 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 mira Hay como muchos ítems, ¿no? En el juego Sí, sí Ah, ¿y eso qué es? Bueno, solo que... Porque lleva la... La antorcha en la mano Voy a poner pared ¿Los personajes estos tienen que comer o...? No Vale Vale Buah, qué cómodo esto de poner así la pared Ah, que sí Lo he visto en la vía, creo Bueno, eh... ¿Vamos a explorar o qué? Sí Sí, quiero hacer cosas Ah, ¿de para la derecha? Para la derecha, vení Follow me, guys A ver Toma, tengo un champiñón Follow me ¿Cuál es el objetivo? Pues buscar, eh... Minas Y explorarlas Para buscar cofres Vale ¿No te acuerdas, Jair? Si tú y yo jugábamos un rato Sí, pero es que ya no me acuerdo Había que buscar ahora hierro, ¿no? Sí, bueno, hay que buscar minerales Minerales, hay que usar una cueva Con el tren, minerales Avanzar de tier, supongo No, bueno... No me como la hostia Eh, mira, aquí se puede pescar Ah, yo quiero pescar Me flip a pescar Con una mina Voy a ir con el sifo Disponiendo el interme Directamente, o sea... Algo que ilumine Ah, mira Con la antorchita Ah, esto mola, eh Es muchísimo más cómodo ¿Qué? No, 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 flechas Flecha de madera ¿Quieres las flechas? No sé, me las he encontrado yo también Oye, ¿no hay que picar la piedra o algo? Se estaba pensando yo, ¿no? Bueno, se ven, está ya en el inframundo ¿Tienes que hay por qué? Nada, estoy rica, chavales Cuerda Tío, esto... Los nuevos árboles, esto no sé para qué sirven Eh, aquí hay un mineral raro, ¿qué es? A ver Cobre Ah, pues hay que picarlo Eh, que he buscado vuestro cobre, hijos de puta ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Piedra? Piedra, piedra Plomo y piedra ¿Esto se puede picar con el control también? Sí Oh, qué guapo, en verdad Así súper cómodo Mira, te voy a esperar aquí ¿O no? No, esto no se puede picar con el control No, no, no Yo creo que sí, ¿no? ¿Eh? Parece que sí, eh Yo creo que sí Con un loco de ley, sí ¡Secorro! ¿Te acuerdas que no salió un cien pi esto raro? Sí Yo acabo de matar No se le impusa nada Es que no nos vamos a caer, ¿eh? Eh, ahí hay cosas Ahí hay cosas, ¿lo estáis viendo? Sí, bajamos Venga Eh, me quedan dos corazones Te agradecería enormemente que me ayudara Espera, espera, voy a iluminar un poco Aquí no hay fondo, parece No se puede poner la antorcha A verdad ¿Puedes dejar de ahí delante? Bueno, se pone ahí debajo ¿Vamos o qué? Espérate Ahora Porque eres una lista Los minerales de eso Eje Ese va El otro para ti Ahí no me gusta Aquí, rápido La reventamos Ah, que están mirando Ok Eh, tú lo robes Lo que nos costaba a nosotros picar antes, ¿eh? Oye, pero si picamos aquí Eso no va a vencer el agua, ¿eh? Eh, tiene toda la pinta, ¿no? No hay nada Habría que subir Mira, aquí hay cosas Y este es el agua Y por aquí, mira, habría que ir Es plomo Plata, plomo O plomo Pues puta ¿Puedo saltar? Tengo retraso Cuidado, eh Que se vence el agua ese aquí Cuidado donde picas Allá la has liado El agua parece mierda, ¿no? Si estoy fuera del agua Me he caído, pero estoy bien Estos aguos son mierda Aguas residuales ¿Qué es esto? Ojo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Me sigue una mariposa Mira dónde están ahí abajo Están abajo, tomar por culo Pon la M ¿Vamos? Hostia ¿Y cómo has conseguido esto? Vamos a bajar a la medusa esta Venga, vale Ay Tú vas muy lanzada, ¿no? A por la medusa Y si nos mata de un one shot Nah, es una mierda medusa Mira Eh, me ha dado varitas Te voy a pegar No la puedo matar ¿No hay nada aquí o qué? No, habría que seguir picándose abajo Tengo una mariposa, chavales Habría que ser bloques de arena endurecida ¿Me has robado eso o qué? Como hard ¿Qué estás picando? Pues intentaría ir hacia abajo, pero... ¿Que te vas a ahogar? Nah, estoy bien ¿Qué es esto? Ah, plomo Eso no hace falta cogerlo, ¿no? Arenita Está abajo hay plomo, pero vamos Yo no sé si hay algo más por ahí Mira que te ahogas, ¿eh? Ya Hola Ven para acá, vamos No puedo Eh, viene una babosilla Tú ¿Cómo pongo la linterna? Ah, vale Cuidado, eh Con el shift ¿Con el shift qué? Que digo, con el shift te pones la antorcha Te la pones rápido A ver Vale Aquí hay una garbuta Por aquí puede haber cosillas Eh, chicos, que os habéis ido por otro lado, ¿no? Sí, pongo el mapa No sé dónde cojones estamos, la verdad Es que estáis full abajo, ¿eh? En el mapa os veo ¿Eso qué es? ¿Ahí vi eso? No, le he tirado yo lo de eso Que brilla Ah, que bajo Una varita luminosa Eh, arena Aquí hay oro, ¿eh? Este es oro Aquí arriba Por aquí Por aquí Tarde o temprano Te hemos encontrado con nosotros Se ha pegado algo, ¿eh? Se ha pegado algo Igual te ha caído algo del sitio de arriba Me ha hecho 20 de daño Eh, hay como una grutita aquí abajo Mira Cuidado, ¿eh? No nos vayamos a caer Nos vamos a ahogar Hay un slime Ah, que me ha pegado algo ¿Pero qué te está pegando? No lo sé Me ha hecho 22 Me ha quitado un corazón entero, ¿eh? Vale, muerta Estoy escuchando esto por aquí Por el... Ya estoy escuchando las picar, ¿eh? Sí Estamos al lado, realmente, ¿no? Ay, pero... Pero, ¿cómo está el huevo? El huevo para mí Están aquí abajo ¿Por qué me ha vuelto a pegar a algo? A mí me da que te está cayendo algo encima, ¿eh? Sí, creo que es la arena Sí, te cae encima y te hace daño Con el shift No, con el clink En la pared no puedes, no tiene fondo Ah, vale, vale Eso Tienes que ponerla sobre algo, entonces Con el clink Sí, sí, pero digo Que si no hay pared de fondo Ya No puedes... Eh, me ha caído la arena encima Que la arena... Que me quita más que un zombi Que hace 20, ¿eh? Cago hasta la arena Por aquí pone que sigue La mina Por aquí Mira el mapa, ¿lo ves? Otra vez Vale, yo con toda esta piedra Me puedo hacer un pico nuevo, entonces Ah, mira, ellos están súper arriba, ¿eh? Sí, estamos muy arriba nosotros todavía Otra vez El que está aquí el 7 Que parece el Reach de Terraria El 7 MC El 7 MC Cuidado con la arena, se te cae encima y te quito toda la vida Pero mazo, ¿eh? Eh, Jelid, ¿te vas a ahogar? Nada, tranquila Yo controlo, ¿eh? Con la arena podemos hacer... Mira, Jime, ¿se va? Ventana Se va a hacer cristal, ¿no? Me sumo como en Minecraft Ventana, botella de chicos Todas así Por cierto, ¿qué rol lo podéis elegir? Yo guardián No sé ni cuáles hay Yo invoker Ahí está, guardián Yo quiero mago Guardián, mago, invoker, guerrero Y ya está La arena es un asesino Silencioso, ¿eh? Madre, me ha quitado un corazón entero, ¿no? Sí, sí, sí Cuidado, cuidado Vale, hemos conectado el túnel con el otro Cuidado, cuidado, cuidado ¡Hostias! Voy a depilar Vale Igual convendría a subir, ¿no? Y crear picos y cosas nuevas ¿Pas qué? Mira, si están ahí Me refiero a de... Siguiente tier, ¿sabes? Pues si no tienes ni puta idea de que tier... Coño, piedra... Supongo que la piedra va a tapar algo, ¿no? Eh... No sé si merece la pena Yo creo que el siguiente es el de oro El oro, sí Entonces hay que buscar oro Sí Nosotros tenemos Creo que es esto Pues lleva así, por aquí abajo Espera, espera, por aquí abajo Vale Oye, una pregunta ¿Cómo volvemos a la casa? Vale, a ver... Con cuidado Yo tengo una emoción Es que me voy a sacar Ya, ¿y los demás? ¿Qué mandan, Nico? Eh, aquí había... Aquí he cogido algo, ¿eh? Como un tesoro Tengo que buscar los... 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 Si veis un corazón, ¿vale? En una piedra O sea, aumenta la piedra permanentemente ¿Un corazón en una piedra? O sea, una piedra Que tiene forma de corazón Lo rompes y te lo tomas No veo nada Vale Yo solo veo piedra y tierra, ¿eh? Madre mía Se regenera la vida, ¿no? Sí, se regenera sola Y creo que si pones una ogarita Se regenera más rápido Eh, el agua ha cambiado de color Se ha vuelto azul Depende del bioma No, no, pero el agua en la que estaba Que era lodo de mierda Se ha vuelto azul Eh, tengo oro ¿Cómo has conseguido oro? No sé ¿Tú lo he encontrado? Pues yo sí, por aquí abajo Es que el agua es muy molesta Eh, en mi agua me he metido yo Y se ve que estaba llena de porquería Porque se ha vuelto verde Ah, ahora la veo... Cambia de color, ¿eh? El agua Sí, sí, estás azul Ah, vale Javier, pero tú respiras Claro Yo tengo la pasión de respirar bajo el agua Bueno, déjame picar ahí Me muero Sal aquí 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 Saca la cabeza aquí ¿Qué me está cayendo? Ah, que me está cayendo la arena Sí, sí, es verdad Sí, sí, es verdad No piques ahí Te voy a poner antorchita Años de terrarría Uh, esto creo que es oro, Shatz Esto es oro, ¿eh? Ojo Pero no me lo robes todo, enferma Déjame algo Pero si es para todo, gilipollas Mira cómo roba ¿Y para qué hablo, sabes? Eh, aquí a la derecha suena... Bueno, a mi otra derecha Suena como cueva, ¿eh? Porque ha suenado babosa ahí Te voy a bajar el volumen ¿Cómo puedo poner el...? Ajustes Ay, que me ahogo 35, es que hay el tucutucutucutucu Ahí hay una cueva, yo creo, ¿eh? ¿Hacia abajo? No, ahí a la derecha, izquierda, coño ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué? No, vale Aquí suena algo, aquí suena algo chapoteando, ¿eh? ¿Te ayudo? Pues sí Tío, la arena es un coñazo, te lo juro Aquí suena algo chapoteando Cariño, pero pon luz Sí, claro Te bajo el agua Que me ahogo Y yo Mira, ya está Pues yo pico por aquí, ¿vale? Que me ahogo ¿Cómo te vas a ahogar? Dios, me ha quitado cuatro corazones Dios Pues aquí donde estoy yo Donde estaba ahogando Había un huequito arriba para respirar Me ha quitado cuatro corazones ¿Qué es el pico ese? Que yo lo mato Cópeme eso Con el pico Que pase A ver Ahora que Nunca en la mano de un zombie fue tan buena Que me ahogo, que me ahogo Vale Es buenísimo, en verdad Yo voy hacia abajo Sí, también te digo que nosotros Picamos como dos bloques y nos salió la lombricesa La lombriz gigante, eso Madre mía, vamos a tener recursos de piedra y de todo Ya ves, eh Eh, ha sonado una babosa por ahí Eso es que hay cueva Vale, me han ganado de jugar al Minecraft Aquí hay oro Eso es zafiro, creo Zafiro Zafiro, ¿sabes? Eh, una cueva Una gruta Ojo Ahí va Es topacio ¿Qué es zafiro? Se llama topacio Eso era una novela Poción curativa menor Bloque Espera, espera Pone aquí una maderita Grande Es muy rico Eh, esto es como una dungeon, eh Es verdad, a la izquierda hay algo, eh ¿Qué es eso? Brilla, eh ¿Qué es esto? ¿Qué material es este? Ah, plomo, plomo Eh, ¿y eso de abajo? Eh, mira, mira a la izquierda Una babosa Ah, ¿esto de abajo? ¿Qué es esto de abajo? ¿Qué es esto de abajo? Tungsteno, creo Tungsteno ¿Te parece un pico de tungsteno? Sí, armadura Vale, perfecto Es que hay que ir un pico mejor que la mierda esta Acá hay plomo Claro, mientras más abajo Esto es como Minecraft, ¿no? Mientras más abajo Mejor el material sale Y es más jodido también Claro ¿Y más qué? Jodido Ah Yo no tengo ya más antortas Ay, Dios mío Vaya, yo tengo como 60 Esto es 45 Que no sé dónde las he cogido La verdad, porque yo no he hecho ¿Puedo subir? Porque no veo La habrás cogido de los cofresillos Y las vasijas Ahí hay oro, creo, eh Espera ¿Dónde? No, pero si yo no he abierto los cofres Aquí, mira Aquí hay algo amarillo Ah, pues sí, eso es oro Cógelo Espérate, yo voy a hacer O sea, gracias Pero se ha pagado todo Un banco ¿Puedo hacer algún pico nuevo? Hostia, que pesado con los picos, eh Quiero uno que pique más rápido O sea, si voy a ir con los picos Ah, pues no No puedo hacer un pico nuevo O sea, yo estimo jugando a Raph Igual Es que quiero pasar al siguiente tier Pero tier, ¿de qué? Uh, mira el oro Mira el oro Yo tengo un... Ah, no, habría que hacer un horno Y fundir, ¿no? Se ha ahogado Se ha ahogado Bueno, ahora volvemos Los espero aquí con el guía Eh, coge mi oro y todo eso Sí, hombre Como que no Sí, ya la he cogido Arcilla... ¿Es este material? Esto lo canta Ah, piedra Eh, es arcilla esto, eh Está sonado Se ven yéndose Eso es Pero, ¿cómo se ha ido? Con una poción de transporte, ¿no? Sí Poción de recuperación Yo creo que tengo una de esas, a ver Sí, tengo una Eh, a Matista ¿Tú la tienes, Shatz? Pues no Oye, dame una ¿Una qué? A Matista Eh, ahí arriba hay más Sí Bájela, bájela Vamos a hacer cristal No llego Vale Mira en tu inventario A ver si tienes una poción de recuperación No tengo Es azulita ¿No tienes? Que no coño Vale, vale Tengo una poción curativa menor Hay que hacer el horno, creo ¿Me devuelven mi dinero? Sí, hombre Hay algo que ha gritado, eh Ya, yo he escuchado algo extraño Ahí tienes tu dinero Eh, espérate Hay una Matista aquí arriba ¿Cómo podemos subir y cogerla? A ver Pon madera abajo, hijo Es que se me da muy mal navegar con este inventario, eh Hala, sube Vale, Matista Aquí abajo hay un mineral Ah, plomo, plomo, plomo El plomo, tungsten y todo esto hay que fundirlo, ¿no? Eh, aquí hay mucho texto, eh, Gerier Como que hay mucho texto Mucho bicho, ¿no? Mucho texto de babosas Se lo explicamos, se lo explicamos No te preocupes Coño Es que las rojas son jodidas, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto llevas? ¿Cuatro llaves? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? Ah ¿Para llave? ¿Qué llave? Dejámoslo Es que no te oigo ¿Qué tanto llevas de hora, tiempo? Grabar Ah, 40 minutos Joder Pues... Estamos siguiendo Venga, espérate un momento Aquí hay un mineral enorme ¿Qué es esto? Espera, que nos cargamos las babosas y chapamos Hostia, agujeros de gusano Esto se transporta hacia un aliado O sea, puede... Ah, esto es cobre Ah, vale Bueno, pero el cobre es worth it Creo Vamos a coger el cobre Lo tenemos, yo creo, eh Viene otra babosa, eh Me muero, me muero, me muero Mata las chas, por favor Sube aquí, chas, que nos matan Escucha, ¿tú tienes que volver a casa? Eh, sí Tengo la poción de esa de agujeros de gusano Vale, pues yo tiro la de recuperación y nos vamos, ¿vale? Espera, vamos a coger el cobre este ¿Cómo es abrir el cobre? Que ahora te recuperas Madera, pero hay de sobre aquí No, pero ¿cómo te abro? Ah, el clín derecho Ah, vale ¿El clín derecho? Ah, vale Está vacío, coño Vale, cobrecito Joder, hay un montón de cobre aquí Vale, para casa ¿Cómo la uso? No sé Ah, hasta luego Te veo en casa, chas Vale, espérate Un montón de momento Vale, hasta aquí el primer capítulo, chicos Estoy súper perdido La verdad Pero espero que os haya gustado Consejitos En la caja de comentarios Y os dejo abajo en la descripción también Los canales de Ira y de Seven Donde se publicarán los siguientes episodios ¿Vale? El 2, el 3, supongo Y yo supongo que publicaré el 4 Si seguimos avanzando Un abrazo Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!